Para nuestras tortas de papa vamos a necesitar dos papas, obviamente. Yo uso de estas papas grandotas. Entonces, no está por demás mencionarles que deben de lavarlas bien porque estas papas vienen súper, súper llenas de tierra. Entonces, si necesitan como que lavarlas súper, súper bien. Las vamos a cocer y ya que estén bien cocidas, las vamos a pelar, ¿sale? Dos huevos, esto va a depender mucho de ustedes. Entonces, lo que no queremos es que la consistencia nos quede bastante aguada. Así que yo lo que voy a hacer para eso es ponerlo en este plato, los dos huevitos, los voy a batir y los voy a ir incorporando a mi mezcla conforme yo vaya necesitando. Vamos a necesitar pan molido. Y queso cheddar. Yo voy a usar triple cheddar. Pueden usar queso cotija, pueden usar algún tipo de queso que sea tipo mozarella también. Eso ya va a depender igualmente de ustedes. Y pues vamos a empezar por pelar las papas. Vamos a poner nuestras papas que ya pelamos aquí y con un tenedor o con una de estas cosas para aplanar este, para aplanar los frijoles, para aplastar los frijoles. O con lo que a ustedes se les haga más fácil, pueden empezar a aplastar la papa. Ustedes me preguntarán por qué yo no le pongo sal a esto. Y la razón es porque yo cozo mis papas con bastante sal para que ya éstas tengan la sal que necesitan. No ponerles más. Entonces, por eso es que no les pongo. Pero si ustedes no le ponen sal, pues ya es el momento de usar su sal, ¿verdad? Ahorita que tienen todo esto, pues las papas ya hechas así con la que desbarataditas. Bueno, lo siguiente, el paso a seguir es que vamos a ponerle ya el queso. Esto es a gusto de cada quien, yo le voy a poner un puño. Y medio. Es esto de pan molido. Media taza que voy a echar aquí. Y voy a empezar con las manos a mezclar todo perfectamente bien. Y una vez que ya mezclé todos mis ingredientes y que veo que esto está perfectamente bien. Mezclado. Llegó el momento de... Poner el huevo. Y este lo voy a ir agregando yo. Aquí agregué la mitad, que es como un huevo más o menos. Y voy a ir viendo que mi mezcla no quede muy aguada y que no quede tampoco muy dura. Que al momento yo de hacer las tortitas... No se desbaraten ni que queden... Que queden bonitas, ¿va? Así. Que las puedas agreglar y que no se desbaraten. Todavía no. O sea, ahorita todavía no porque todavía no me mezcla en toda... En toda el... En toda la parte. Y le voy a poner más huevo. Les puse como quien dice, un huevo y medio. Ahora sí. Vamos a ir haciendo nuestras tortitas. Bien bonitas, bien bonitas. Y las vamos a ir poniendo en un traste así. Aparte. Que no es gran cosa. Vamos a hacer las bolitas. Las aplastamos. Y ya quedan bien chulas nuestras tortitas. De esta manera. Entonces así vamos a ir haciéndolas. Si se dan cuenta, en mis manos no quedan pegadas las tortitas ni nada así por el estilo. Así que quedan bien bonitas. No se desbaratarán ni nada. Y así es como las vamos a ir haciendo. Todas, todas, hasta terminar con toda nuestra masa o nuestras papas o esto. Bien, pues mi aceite ya está bien caliente, entonces voy a empezar con mis tortitas a ponerlas. Te recomiendo que vayas poniendo de tres en tres para que la temperatura de tu aceite no disminuya bastante. Y entonces así pueden coserse de igual manera las tres y te queden cocidas parejas, ¿ok? Que no te quedan unas más cocidas que otras o que se te queden unas primero y otras así. Entonces tú podrás controlar el calor que en tu sartén se está generando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!